Mexicano es el grito de guerra, yo defiendo mi tierra, no me dejo de nadie, yo cuido a los míos, mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera